Hola, mi nombre es Belén San Nicolás. Bienvenidos al vídeo del reto de la unidad 2 sobre la escuela digital del curso Enseñar en la escuela digital la competencia digital docente del INTEF. En esta unidad te vamos a pedir que desarrolles un análisis de los aspectos positivos y negativos de un plan TIC en un centro educativo. Si lo prefieres, céntrate en el plan TIC de tu centro. Con esta actividad debes conocer los diferentes aspectos que forman parte de un plan TIC y reflexionar en qué medida el plan TIC está suficientemente desarrollado en tu centro educativo. La secuencia que debes seguir para superar el reto es la siguiente. Primero, ten presente las instrucciones de la actividad. Segundo, busca el plan TIC de tu centro o elige uno de los que te proponemos. Y tercero, reflexiona a través de las preguntas que te hemos planteado y redacta en tu diario de aprendizaje las respuestas. En la plataforma del curso tienes a tu disposición todos los recursos necesarios para superar los retos planteados en la unidad. Una vez que hayas elaborado el producto final de esta unidad, puedes subirlo a la plataforma del curso y compartirlo en redes sociales para poder recibir el feedback de tus compañeros y mejorarlo y enriquecerlo de forma colaborativa. Gracias. 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 Gracias.